Leo Don Peters. Leo. Bueno, el sol en este momento es tan sagitario, así que para Leo hay vitalidad de sobra para terminar sus proyectos, pero no para comenzar cosas nuevas hasta el próximo año. Deje la mente tranquila, en blanco, descansando, para partir todo lo nuevo el próximo año. En el dinero está llegando el momento de abrirse al mundo para que todos conozcan sus méritos y le despejen el camino al éxito que está por venir. Y en el amor usted no se acostumbra a hacer frío en los asuntos del corazón. Pero esta semana no logra ponerse serio ni comprometerse. ¿Por qué? Porque la luna creciente también va tirando para Leo y un poquito de fidelidad siempre es buena. ¿Está bien para ellos entonces esa cuota de distancia? Sí, porque son tan serios en el amor, tan sin conspectos los Leo en temas del amor. Un poquito de fidelidad es bueno. ¿Les cuesta liberarse, así como vivir en el amor, así sin ataduras? Sí, porque Leo es un poco rígido y estructurado en el amor. Yo pensé que por ser seguido del fuego era distinto, era más libre. No, no es como Sagitario, es mucho más estructurado, no tiene esa valentía de Sagitario para vivir en el amor. Pero en el fondo igual dan como una imagen como de... Son cancheros y... Sí, como que en verdad no me importa mucho lo que tengo ahí. Pero Leo tiene su tradición y le gustan las cosas serias. Ahora, en términos de trabajo, por ejemplo, o de proyectos, tú dices, ahora que está terminando el año más vale terminar en lo que ya está. Sí, poner toda la energía en eso, en terminar. No empezar a abarcar nuevos proyectos hasta la segunda semana de enero. ¿Y por qué? ¿Porque les cuesta un poco enfocarse? Porque es bueno, para Leo, es bueno en este momento poner la energía en terminar con éxito lo que ya tiene. Concentrarse. Sí, enfocarse, como sea. A propósito de Dieta de Martín, dice Constanza Vargas, soy Leo, doy mi examen de grado en nutrición el miércoles. ¿Cómo me irá? Fantástico. Llámame. Fantástico. Porque muy buena energía está esta semana y la luna está cerquita tuyo. Muy bien, me encanta. Estamos en Leo, ¿verdad? Sí. Leo con Leo. Diciembre. Leo con Leo. Leo con Leo, Pedro. Leo con Leo. Es una combinación arriesgada porque son dos estrellas muy brillantes y las dos quieren su lugar para brillar. A veces hay que ser humilde y dejar que otra estrella brille y después intercambiar. Y si es mujer y hombre, ¿quién gana ahí en la posesión del balón? Lejos la mujer. Sí, lejos. Pero ¿qué pregunta es esa, Pumertini? Sí, están todos los signos. Todos los signos. Eso se hace en una tona. Menos malo, porque las mujeres están llevando mejor la vida que vos. Pero parece que la fórmula es ir turnándose en protagonismo. Sí, dos Leo. Es que hay mucho ego, en realidad. Esa es la fórmula. Un ratito tú, un ratito yo. Porque los dos nos ponemos a brillar juntos, nos encandilamos. Lo que pasa es que el ego de Leo es muy importante. Siempre es como que quiere ser el centro del universo. Y tiene que serlo. Y tiene que serlo. Y si no está en su lugar de centro del universo, debe ser muy difícil. Se pone margen. Pregunta con IPG12. Hola, soy Leo y el Capricornio. Lo quiero mucho y me está empezando a gustar. Pedro, ¿cómo puedo conquistarlo? Siendo auténtica. A Leo yo no le puedo dar fórmulas de amar porque la sabe de memoria. Pero siendo auténtica, tú sin miedo, la mejor forma de hacer todo bien en la vida es ser uno. Eso es lo más fácil y lo más certero. Ahora, ¿a Leo le gusta que le vayan con el pan pan vino vino? ¿No le gustan los silencios? A los dos les gusta igual. Leo bien sincero y Capricornio. No le gustan las máscaras ni las sonrisitas, nada. Capricornio sabe muy bien lo que hay detrás de una sonrisa falsa. ¿Cuál es el signo que mejor se lleva con Leo en general para ser pareja, me refiero? Bueno, yo recomendaría signos de agua, por ejemplo, pisi. También un escorpión, también un sagitario le vendría muy bien porque le va a enseñar a chasconearse. Esos son los signos que yo recomendaría. Pero sabéis que yo he tenido experiencias con Leo y cosas muy difíciles. Siendo sagitario terminamos sufriendo. Un sagitario sufriendo, eso no lo puedo creer. Es que sabéis por qué, porque no está en grupo y es inédito. Oye, nosotros sufrimos, yo también soy sagitario, sufrimos cualquiera cantidad. No le creo, no le creo. Cinco minutos al año. Sí, ya eso es mucho para ellos. Pedro, ¿puedo hacer una pregunta para él? Sí, por favor. Una amiga que es Leo dice que su pololo también es Leo. Pero, ¿cómo nos irá en el amor y salud? Ya que tenemos muchos planes a futuro, pero también estamos un poquito distanciados por trabajo, etc. Y estoy complicadísima con mi salud. Bueno, esta semana es una semana para energizarse. La salud es lo más importante. Yo creo que todo lo que dijiste, esa es la base. Porque si uno se siente cansado y la salud está mal, no tiene ganas ni de pololear ni de hacer nada. Así que esta semana empodérate, toma harta agua. Porque esta semana es especial para hidratarse. Pedro, un Leo que está comenzando un negocio, ¿qué le recomienda? Hacerlo en esta fecha, esperarse. Yo diría que Leo mejor que termine bien asuntos que ya tiene programado y que deje los negocios nuevos para más adelante. ¿Próximo año? Sí, la segunda semana de enero. Estaba hablando de la importancia para los Leos de hidratarse, de beber agua durante esta semana. Al momento de imantar el agua, que es cuando uno da los deseos que tú nos has enseñado varias veces a hacer acá, ¿qué es lo que deberían repetir los Leos durante esta semana? Bueno, el sol de mi corazón se irradia hacia el agua. Porque como Leo es el sol, el sol de mi corazón se irradia hacia el agua. Espera un ratito y se la toma. Un Leo indeciso que le gustaría, no sé, a la antigua pedir pololeo o formalizar una relación. Excelente semana para hacerlo, formalizar, pedir pololeo, todas esas cosas. Regala de anillo. La roca. ¿Qué le gusta el anillo a las chiquillas? Cualquiera de cualquier valor de lo mismo. Ayer la polola de JP mostró su anillo. Bien bonito. ¿Bonito? Bien bonito, muy buen gusto. Estaba chocha con su roca. Se puso JP entonces, ¿eh? Sí, se puso muy... ¿Cuándo vuelve JP todo esto? Una semana más. La próxima semana. Próximo lunes. Ya sabe, Polo y Martín tienen que regalar una roca, aunque sea. Sí. ¿Alguna cosa poca? ¿Por qué no? Porque yo estoy casado. ¿Por qué no hay casado de repente? Renovar los votos. Obvio, con tu señora, pero repetir ese ritual. Por ejemplo, Sergio Lago y Nicole lo hacen todos los años. Se vuelven a casar en distintos tipos de ceremonias. ¿Tú no lo has pensado así? No. No. Gracias. No. 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 Todo. 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 Me voy a ir feliz. Además que. Sin problema. Ya voy a la mitad del libro que me regalaste. De la previsión de 2017. Muy buen astrólogo. Así que sí. Como me llaman a mí para consulta y yo no atiendo, llamen a uno. No.